Ya comienza la concha con Erick Soto Vamos todos con el garrote Ay cabrón, ay cabrón Bienvenido Rosa, que onda otra vez aquí en el garrote El episodio 8, episodio número 8 Aquí transmitiéndose directo desde el culo de tu jefa Y de este lado por primera ocasión Ya tenemos como un puto mes que nos juntamos los originales del garrote Pero tenemos invitados de nueva cuenta Otra mujer por segunda ocasión en un programa, en un episodio Tenemos una fémina Y pues vamos presentando a nuestro elenco Tenemos de este lado a Cami Baby Qué onda pinches escorias de la vida Así es, él es Alejandro Camacho De nueva cuenta con nosotros otra vez de invitado Llevas dos seguidos, llevas tres en total cabrón Tres Ya ni el malro ha salido tanto Un honor para mí estar en este pinche programa wey Sin honor, el placer es nuestro de tenerte aquí sentado en nuestras piernas Ay que horror, gracias Obviamente Y también tenemos de este lado al señor Alex Fuega De nueva cuenta otra vez Lamentablemente estoy aquí pues con ustedes, ¿verdad? Volad de imbéciles Pero pues qué más puedo hacer wey, ¿no? Qué más puedo hacer wey, ¿no? Digo, mis noches Alegran mis noches aquí este programa Obviamente Muchos estamos bien contentazos, ¿verdad? Y de este lado tenemos Bueno, debería haber empezado con las viejonas Pero no importa Aquí nos vale cola, somos inclusivos, ¿verdad? Hay que ver ¿Estás seguro de que es mujer? Porque yo de repente lo dudo demasiado, ¿no? No sé, no sé Hay que preguntarle a Doña Ju Ay, creí que le hablabas a Axel Yo también pensé que le hablabas a Axel, wey No, no Yo estaba así como que Yo me asusté Yo pensé que estabas hablándole a Axel, wey Ah, entonces tenemos dos mujeres La costumbre, ¿no? Sí, sí, yo Es que por eso estoy preguntando Si realmente es mujer, wey O si es un hemafrudita O es un penejo Es que yo no puedo que tenga más panocha que yo Así que Ay, qué pues Bueno, ahí está la Yules De Ayules de Limón Hola, gente ¿Cómo están, hijos de su perra madre? Ay, ay, ay Qué violencia Intrafamiliar Y por último Pero mucho menos importante El señor Axel Alonso de nuevo aquí Mucho menos Mucho más Imbécil Imbécil que nunca Qué onda, banda, buenas noches ¿Cómo están? Como siempre El bastardo contesta, ¿no? Valiendo cola Valiendo cola ¿Otra vez? Sí ¿Quién es el bastardo? La virga, wey Y se yules anda con todo No mames El bastardo hoy se aguitó La mera Ah Sí, no está aquí con nosotros Hoy se aguitó Sí, no Pero tenemos Tenemos otro que es agüita fácil Pero ya sabemos Ah, bueno, sí, sí, sí Aquí entre nosotros hay otro marica ¿No? Que casualmente trae ¿Mi tía? Que casualmente trae una pinche gorra ¿No? Ah Otra pista para que la tienen Ay, es el pendejo productor de este programa Ajá Del Axel, del Axel No, papá, no No mames Si Axel fuera productor de este programa No sale al aire, cabrón Sale en Chiapas nomás Sí, no, exacto No tendría reír Y en Chiapas, wey No mames Pero, este, bueno El tema de hoy Así como lo acaban de comentar Esto es chauda Aquí tenemos una mesa de cinco Persona, yo estoy ahora arriba de la mesa La vez pasada estaba Camacho No, 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 aquí aguanta Estamos Camacho está abajo de mí Yo estoy encima de él, ¿verdad? Eh, tú estás arriba de mí Exacto Y, este Y, pues, el tema de hoy es ¿Quién aguanta la carrilla? Nosotros, como personas Pues sabemos que Que, pues, en este programa Somos bien cacas todos Pero hay personas, ¿sabes? Que no soportan un nivel, ¿verdad? Hay gente que se llega a ofender Que no son tan cacas como nosotros Porque Es que hay gente que no piensa igual No, no, no La gente estúpida Gente gay Es más, esa gente gay No está escuchando esta madre Por eso están ustedes aquí Así es, ¿no? De hecho, debería estar aquí Ese personaje gay Es que es el primero Del que vamos a hablar Porque no está, güey Ah, pero Pero, ¿qué tal Que nos demanda al rato, eh? Ah, bueno, es que es Bueno, es muy probable Que lo haga Pero, pues O decida ya no salir En el garrote, güey Ah, ¿qué quieres? ¿Quieres ser el primer sustituto? Ahí va, luego, luego Ay, pues, su puta madre Ya no me has escuchado Ya no me has escuchado Así te creo, eh Oye, pero la verdad Es que él aguanta mucho más, eh No Ah, ¿se aguanta, Axel o qué? Por eso aquí sigo, güey En la cama, ¿no? También ¿Se o no, Jules? Iu Nomás huele los pulgares De veras, de veras Se mete uno de uno Y otro de otro, Axel Hoy, ¿cuál fue? Hoy, ¿cuál fue? En el ano, por ejemplo El índice, güey Ah, de cabrón El índice, eh ¿Cuál es el índice? El largo, ¿verdad? Ah, el primero Y se salga el continuo y todo eso así No Para que lo huela Huele, huele Eso todo huele Sí, qué pinche asco Con el cabrón Ay, no Con eso no le da caca aquí Pero está bien, Axel Ah, bueno Les mandamos un saludote Al estimado Malru Que, pues, otra vez No pudo estar Se están alternando Ya no quieren salir juntos, ¿verdad? Ya no queremos los tres estar Es que, güey Ya está No sé Ya estamos pensando en En ver qué onda Porque ya no aguanta carrilla, güey Luego sale al aire Y dice cosas feas Pero me refiero a cosas feas De que no dan risa el cabrón Luego dice que se desvió Del tema, güey Ah, persigue a vagabundos No, persigue y golpea A vagabundos el güey No Ah, no, pero es buena persona Me prestó su suéter Ah, sí Pura conveniencia ¿Verdad que? No, no, no A mí me cae bien Yo no tengo nada Contra el malrusito Yo Buen pedo pa' mí, eh Sí, pobre Malru Es que el otro día Sufrió un atentado ¿Verdad, Axel? Cuéntanos Terrorista, güey Un atentado terrorista Sí, sí, sí Un atentado terrorista Exacto, exacto Híjoles Sí, pues Pero pues obviamente Como somos Eric y yo Pues le empezamos a echar la carrilla Y ese agüito En un minuto más En un minuto más Hablaremos de eso Pero pues hay que dejar ya Que este desgraciado imbécil negro Pues dé ya la introducción ¿Qué? Pues el más negro, güey Ni me volteas a ver Ay, ay, ay Bueno Este El más negro Ya di la introducción Ya di Ah, la ayuda, la ayuda Hola, la Jules ¿Cómo ves? ¿La tienes más grande tú ¿O qué, Jules? ¡Buevo! Ándale Puro pinche vergazo Conmigo, güey Híjoles Bueno, sí somos puro vato Mira, ya se va la Jules Está hablando su madre Este Ok Pues le mandamos un saludo A Malru y toda su fanaticada Primero que nada Es que Sabes Y si está escuchando También un saludo A mi estimado Malru Gracias por acompañarnos Este Axel ¿Tú has sufrido De violaciones? No ¿Por qué no? Las fiestas simpatiles Con tu tío Eran violaciones Encerrarte En el cuarto Con tu tío también Diablos Yo lo sabía Que tu tío Te meta los pulgares También Cuenta como violación Cuenta como violación ¿Ese día? Sí, la verdad ¿Cuántos cumplías? Ah, era su cumpleaños Sí Fue regalo Entonces dependiendo El número de cumpleaños El número de veces Que le picó el ano El número de dedos Que le metí exacto No, ya tienes 15 Con los de los pies Un pie de fuera Saltando, saltando Y ahorita que ya tienes que ver 21 Le tuvieron que hablar A otro tío Ok Ah Ya le metió Así estaba el güey Todo metido 20 dedos En su rabo Imagínate Oye, pues está bastante Bastante Agradable ¿No, Axel? Bastante Ah, sí Se sonrojó el perro Miren Se puso red Hasta el cabello Se le cambió de color Se puso Viu Viu ¿Viu ¿Viu ¿Verdad? No, pero ahora sí Cuéntanos Cuéntanos ¿Has tenido alguna historia? ¿Has tenido algún orgasmo Después de 20 dedos Dentro de tu ano? 21 Ah, 21 20, güey 20 ¿Cumpliste 20? Fíjate, nos quiso aclarar ¿Cuántos dedos? Están desviando del tema La idea es que queremos Platicar que la gente Es aguita Otra doña Otra doña, güey Otra doña No viene mal Pero aquí está la juice Doña, pero puedo ser Tu sugar mami, cabrón No creo ¿Qué pedo, qué pedo? No, no creo ¿Pero le vas a pagar la carrera O nomás te lo vas a coger? Sí, porque de hecho Sugar mami es eso Tal vez Tal vez te lo cojas A veces no puede ni pagar Su colegiatura Que va a pagar dos, güey Ahí en el diario Un chinga Corriendo al banco ¿Ya? No, es que a lo mejor Lo cambia de universidad Bueno, no especificó ¿Cuál, cierto? Algunos al Enrique Díaz Híjoles A la UNIVER, güey A la UNIVER A la UNE, cabrón A la UNIVER Ahora sí, bueno La pregunta a mí Entonces, ¿qué? ¿Has tenido un orgasmo? ¿No? No, ya, ya Mi estudio de Excel ¿Te han... ¿Qué, qué verga Estamos diciendo? ¿Qué haría, güey? ¿Qué cuesta de dos La han metido? Ah, aparte, aparte Ya quedamos que 20 Ya sabemos que por cada año Que cumple eso Otro dedo Un dedo más De verdad es que sí Nos desviamos mucho Del tema, ¿verdad? Sí, la tenemos bien desviada Todos ¿La tienes desviada, Axel? ¿Para qué lado La tienes desviada? ¿La tienes chanfle o...? O normal, pues De garfio, ¿verdad? Es que si la gente Es que si la gente Conociera a... Si la gente conociera a Axel, güey ¿Sabrían por qué Nos desviamos tanto Del tema de chanfle de carrilla? De caracol, ¿verdad? Como Mary Poppins, güey No, no Vente la mierda ¿Sí, Axel, o qué? Ahí Viene enganchado En un perchero, Axel Ya me voy a dormir Qué puto asco, Axel Qué puto asco Diario con tus cosas, cerdo Pinche puerca Ya cuéntanos tu puta historia Se ha sufrido carrilla, güey Bastante, sí ¿Le podríamos denominar Bullying o carrilla? Carrilla, güey Carrilla Porque el bullying, pues Ya es... No, nosotros le hacemos bullying Bueno Es más, esto es bullying Lo que estamos haciendo aquí Bueno El bullying de ustedes Es aguantable, güey Ah, ¿te estás fijando? Que le hacemos bullying A su puta madre No estamos haciendo bien Nuestro trabajo, cabrón Estamos haciendo mal las cosas Más fuerte que la verdad Ahorita te vamos a mer Terminando el episodio No, ya ahorita que cala En vivo, en vivo No, güey En la primaria sí Sí fui víctima de mucho bullying Y hasta que llegué a un punto En el que dije ya Te suicidaste, ¿no? No, güey Pinche ya se reencarnó Reencarné Verga Bien triste la reencarnación, ¿eh? No, güey El primer pendejo que viste, ¿no? Y, ah, ni modo A ver, cuéntame En la primaria sí fui víctima de bullying Estaba muy pendejo, pero no Bueno, está menos Que termine En la primaria sí fui víctima de bullying Por dos güeyes Que, que la neta Me molestaban un chingo ¿Me gustaron de ti sexualmente? No, güey, no Me quitaban el lunch Me quitaban el dinero Ah, pero eso es clásico, güey Eso es amistad Es clásico, güey Pero llegué a un punto En el que dije Ya me harté, güey Porque era de diario O sea, todos los días Todos los días Todos los días Hasta que llegué a un punto En el que me puté Y los agarré los dos en el salón Me quisieron quitar la mochila Y lo único que agarré Como el Mikel Como el Mikel Como mi colina Mi cola Y agarré Y les aventé la butaca Una butaca De cabrón pinche de mente Se las aventé a los dos Y me dejé ir contra uno, güey O sea, me lo agarré a golpes A besos A golpes Sí creo, güey A golpes, güey Lo peor es que hasta la fecha Le siguen tirando caca al axel, güey Le siguen quitando su lonche Y todo el peor No, güey, pero pues con ustedes Es diferente la carrilla, güey O sea, le quitamos medio lonche Nada más Medio lonche, güey Y ustedes son compas, güey Son mis amigos, güey Híjoles 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 Te estás equivocando, güey ¿Qué? Andas en otros pedos, ¿eh, carna? Y pues ya, o sea, me llamaron Me llamaron la atención, güey Me llevaron a la dirección Que qué había pasado Me metieron a psicólogo, güey El dedo Y al final, güey De los dos, güeyes Uno se volvió mi mejor amigo, güey Y el otro se largó de la universidad, güey Ah, te lo cogiste De la universidad O sea, que acaba de pasar ¿Quién fue el camacho, ah? Corrección De la primaria, güey De la primaria Se largó el güey Y uno se volvió mi mejor amigo Fíjate qué pendejada ¿Y hasta la fecha o qué? No, hasta la fecha Pues ya no nos hablamos, güey ¿Ya no te hacen bullying? ¿Cómo no? Pues define bullying O sea, define qué tipo de bullying Define violación Define bullying, güey Porque está el bullying Carrillo, que es la de ustedes, güey Y está el bullying ya Pues definelo tú Que tú eres experto Como siempre viene el anuncio De que este programa Es clasificación C Y triple X Así que esto es un humor Muy, 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 muy negro Y muy oscuro Para que nadie De los que están escuchando En este momento Se agüite, va Sí, inclusive lo recalcamos Porque es explícito El episodio Es el único que está explícito Así es, así es Entonces por eso Hay que decirlo Ninguno de nosotros Ni tampoco de ustedes Debe de agüitarse Exactamente No debe de llorar Como Axel Y cuéntanos Pues miras Sufro carrilla Por parte de mi familia Incluso, güey Fíjate que pendejo Eso ya es Bien humillante No, güey O sea, porque es una carrilla Que todo Es un papá Axel, ven Pobre pendejo No, creo que humillarte Solamente Es que tú seas su hijo Ah Sí, es cierto, Axel Eso es muy humillante Decir Ay Ah Jules ya no va a salir Oye No va a participar Es como de Jotos Y putas Déjame Axel Déjame Axel En paz Déjame Axel Ya en paz A ver Termino de contar La puta es Axel Ah, es Axel Jota es Eric Bueno, bueno Eso ya es Punto de aparte Pero continuamos Con tu historia Axel La única carrilla Jota y negra Imagínate que asco Que asco La única carrilla Que recibo Y que si aguanto Y la neta No me arrepiento de nada Es de ustedes, güey La neta Nosotros podemos agarrarte a vergasos Y no hay pedo Nomás Nomás no vas a aguantar la carrilla Sí les voy a aguantar la carrilla, güey ¿Por qué? Porque pues Yo igual me llevo a ir con ustedes Para ti carrilla es meterte un brazo por el culo No, güey Aguantar ese tipo de comentario Dos brazos No, güey Ya, pues ya, Axel Ya tuviste mucho tiempo Ah, tu historia sí Ya, nomás Ya no vamos a aparecer, eh Tu historia está muy culera Vamos con alguien más A ver, ¿qué más quiere contar su historia? Ah, a ver Sí, la Jules, la Jules A ver, Jules Que está viendo porno en su cel No, estoy viendo Instagram Porno es cuando me meto a tu cuenta de Instagram Pura deliciosidad, eh Pura ricura Jules anda rematando Nomás yo no sé qué vergas trae contra mí Y se la estoy tirando, bicho Jules Es carrilla, güey Tienes que aguantar ¡Cállese la mierda! ¡Cállese la mierda! A ver, Jules ¿Tienes una historia de bullying? Bueno, no hay bullying De carrilla, bullying Este, no sé Humillación Sí, pues me acuerdo que todavía Conociéndolos a ustedes Soy como portesero Ya no los aguantaba Y decía Bueno, de pinches idiotas Pero luego agarramos a otra pendeja gorda Como carrilla Y pues ya Ah, ¿y Eric? Otra 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 Aparte Ella escucha el programa Es mujer Yo he visto que le comenta Y nos pone Ah, sí, sí Ay, te voy a morir Que eres el mejor Hijo de su madre Con los dedazos A ver, Jules ¿Y luego? Y pues ya A mí me dejaron de chingar Y más bien Le empezamos a chingar a ella Pero la neta Es que la morra Se lo merecía ¿Y él? Ah, o sea Sí se lo merecía Ah, cabrón ¿Hay gente que puede merecer el bullying? Sí, güey Por impócrita Sí, güey Sí, sí Totalmente La neta Le echábamos en cara De las pendejadas que decía Y se encabronaba Y luego se hacía la sentida Entonces era como de que Güey, pues Estamos haciendo bullying Con lo mismo que tú dices ¿Ya? Ah, qué mamona Entonces era mamona la morra Axel Muy mamona Se hacía la vístima, güey ¿Ah, sí la conoció? ¿Sí la conoció? Ay, Axel ¿Quién va a conocer? No sé cómo no se ni el mismo La que es payasa Cae gorda Además de que estaba gorda La tenía gorda No, la tenía ¿Se te hacía gorda a ti, Axel? ¿Cuando la veía ¿Se te hacía gorda? No, mames Yo nada más la llegué Como una o dos veces No, pero no se te hacía gorda No, güey Qué puto asco No le tiró el perro De pura casualidad No lo dudo No, no lo dudo Yo tampoco lo dudo Le tiró el perro a todo Todo A la marra No, güey Incluyendo Incluyendo personas de administración Y no de la carrera Administrativa Había una chava Que estaba embarazada Había una señora Que estaba al borde De la muerte, cabrón Y ahora sí, Axel llegó Y le preguntó Si quería ser su novia Se murió Ah, sí Y estaba trapeando Bien a gusto la señora Y Axel dice Oiga, ¿tienes novio? Pero bien directo Dice, ¿sabes qué? Pues nadie me ha hecho que sí Lo había ahí Y dije, ¿por qué no? ¿Verdad, Axel? Sí, güey Se puso rojo el Axel Estúpido como siempre, ¿no? Ah, pues obvio No queda más Ya no queda más Muy bien, Cam ¿Tú tienes alguna historia de esas? Eh, no Yo nunca fui ¿Has hecho? ¿Has sido partícipe? Yo creo que en la prepa Es donde más hice bullying, güey ¿Por qué? Porque había Cuéntanos Llegaste a ubicar a Chiliwillis, güey Este personaje del pájaro loco El pingüinito Había un morrito en la escuela, güey En la secundaria de nuestro salón Y caminaba como pingüino, güey Estaba gordito, literal Y tenía corte de honguito Y no tenía cabello aquí, güey No mames Qué pedo No mames, güey Como el Axel, güey No tan pendejo, pues Bueno Y le decíamos el Chiliwillis, güey Entonces al bote le tirábamos mierda hasta llorar Pero nosotros éramos más mierda ¿Y lloró el vato? Sí, lloraba, güey Y nadie los cagaba, güey Era secundaria pública, ¿no? Cobaej Ah, no Ah, no Cobaej El mero gueto ahí Pura violencia Había un pinche cholo Ahí estudió ese can, cabrón Mira, güey Tapito se queda pendejo al lado del Cobaej Sí, no, no, no Ahí estuvieron los de la Jalisco La pura muerte ahí ¿Tú ubicaste ese Axel o qué? Pues yo llevo aquí dos años, güey Axel entra ahí y ya no sale Jamás sale No vuelve a ver la luz del día Me llevo aquí dos años, güey Sale pecho mujer Ah, de veras, Axel es de Michoacán ¿Verdad, Axel? Exacto Un día se debe traer sus paletas ahí de la Michoacana Sí, Axel Se ve su carrito ahí afuera de la mar De la Micho Oye, ¿y qué pasa con ese güey? No, pues, este Se suicidó, ¿no? No, no, no Al final tomamos la decisión Este De matarlo El grupo Ya no sé qué hacer con él Es que ya debe haber hecho de todo Y si lo matamos Hubo una vez donde le hicimos Calzón Nos asustamos y dijimos Verga, va a tumbar a Es que así dicen cuando van a tumbar a los güeyes Dicen Ya volviste verga, cabrón Ya te la sabes Oye, güey, traes la hora Y dijiste Verga Ya Y luego, ¿qué pasó, güey? Ahí hubo una vez una ocasión Que le hicimos calzón chino, güey Pero como el morro estaba chaparrito, güey Nosotros nos paramos en una silla, güey No mames No mames Le reventamos los calzones, güey Verga, ¿y cómo eran? ¿Eran de tela? ¿Eran como los calzones? No sé, eran de algodón Yo qué sé, güey Es que puede ser que sean elásticos Imagínate ese grado, güey De que le reventaron los calzones Me sentí una mierda, güey Y ese fue el último Eso fue el último día Que decidimos hacerle bullying, güey Ya dijimos no Ya, ya le quebraron las piernas Ya quedó estéril Pues ya, ¿qué más? Se va a reproducir Este, Chili Willis Si lo estás haciendo Si estás viendo esto O escuchando No creo que lo vea Bueno, no, pero un saludo Por lo menos que sea ciego Ahí sí no se puede O que lo hayan dejado ciego ¿Qué es eso? Ya lo meamos en los ojos Y lo dejamos ciego Sí, güey, pero estaba muy cabrón Pobre Chili Willis ¿Ya no supiste nada de él después de eso? No, ya no, ya no Y ahorita va a ser presidente Samlo, de hecho Samlo, fíjate Creció en chinga el vato Ay, cabrón Oye, por cierto, Axel ¿Tú no has hecho bullying nunca? Sí, güey Y la verdad, qué puto Arrepentido tú Arrepentido el pobre güey Que tuvo la mala suerte De que le hayas echado carrilla Tú, cabrón Ahorita se va a estar dando de topes en la pared No mames, este pendejo Me traiga de su pendejo, güey Ese cabrón que está haciendo esta mierda Yo soy presidente de ASE ¿Verdad? De club de cuervos Pero a ver, este ¿Qué hiciste, cabrón? Pues también en grupito Agarramos un güey de bajada El güey que era así como que el más Retraído del salón, güey El que también salgaba del salón Un chili huili, güey Como siquiera La agarramos de bajada Pero nosotros no le hicimos calzón chino, güey Nosotros lo meamos No, güey Le aventamos caca Le aventamos miados, güey No mames Le aventamos miados de perro, güey Vete a la verga No mames ¿Quién se toma el tiempo Para ponerle algo en el pito al perro Para recolectar su perro? A ver, perro, ponte a miar Y ya Con la mano, ¿no? Es impresionante saber Que hay un cabrón en esta vida Más pendejo que Axel, güey Imagínate Que el Axel te agarre de perra No mames, güey O sea, la verga Sí está de la chingada ¿Y qué pasó con ese, güey? ¿Por qué? Ay, me prego ¿Por qué aventaron miados? De un perro Güey, pues no O sea Si fueran de personas, se entiende Nunca supimos por qué O sea, güey Nos caía mal el cabrón Porque aparte nos tiraba mierda, güey O sea Ah En el salón nos tiraba mierda Ah, se lo merecía O sea, se lo merecía el cabrón O sea, era bien llevado con todos, güey A las mujeres les faltaba respeto Y dijimos Ah, vete a la verga, cabrón O sea, eres el único pendejo Que no se junta con la abuela del salón, güey Vete a la chingada Y lo agarramos de bajada al cabrón Y así lo trajimos por dos años Dos años, güey ¿Dos años? Hasta que se salió de la secundaria, güey Pero el vato se lo merecía El vato se lo merecía, güey No de que hayamos dicho Ah, este güey está pendejo Pues lo agarramos de bajada No, el güey se lo merecía A mí se me hace, güey Que esa historia es Axel A mí se me hace que ese cabrón era Axel Ay, tiene una idea bonita de contar A ver, cuenta, cuenta Pues hace muchos años A mí en la secundaria Y en la prepa tenía un compañero Bueno, en la secundaria más que nada Que siempre me estuvo chinguejo ¿Por qué? Pues no sé ¿Por cabrón, güey? A lo mejor le gustabas No, no sé, güey Creo que es gay Híjoles ¿Y luego? Y un día me mandó un mensaje por Facebook ¿Un mensaje? Un mensaje Con el pito en el hombro así Un mensaje, güey Y le dio el volteado Y le dijo ¡Ay! Te mato ¿Dónde me dijiste que te dolía, Jules? Con la ria chuki Cállate No, no, ¿qué pasó? Y pues me mandó un mensaje por Facebook Hace como un año Y despidiéndome perdón Y yo ¡Ay! ¡Qué bonita! No se arrepintió Sí ¿Pero qué te hizo? No me acuerdo, güey No, no Le daba mensajes con la verga Entonces ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, cabrón? Es suficiente, cabrón Sí, cierto ¿Qué pedo? Nunca llegaba al máximo, güey O sea, no fue tan extremo Con un pito en la boca, güey O sea Y me lo arrimo al hombro ¿Como tu tío a ti? Eh, sí No, metió así Luego lo Sin avisar ¡Feliz cumpleaños! Yo bien jetón, ¿no? Sí Qué mal pedo Ay, güey Ay, qué historias Qué historias Ay, que quiere dar una mamada ¿Ah, que quiere dar una mamada o qué? ¿Quién quiere dar una mamada? Ah, el Axel Axel, sí o qué ¿Jalas Axel? No Por dentro, sí Sí, sí, sí Jaleo, jaleo, jaleo A ver, mi estimado Alec Oye, ¿tú no has platicado nada? No, güey Está Axel quitando el protagonista Está Axel, sí, güey Como diario Que por cierto ya nos debes 100 mil pesos por tu espacio de tía al aire, ¿eh? Perdejo Sí, ya Ya vamos a cobrar Oye Pues a ver, déjame Pues miren, ahí les va Realmente yo sí fui partícipe de bullying No Este, pero no tan pasado de lanza como ustedes, trío de putos Como el Chili Willis Como el Chili Willis, güey No fue tan extremo No fue tan extremo Yo nunca pasé de burlarme, de... Como ahorita, pues Como ahorita Como soy con Axel, güey, así Ah, claro Nunca, nunca golpeé a nadie Todo contacto físico Nunca, güey Nunca me agarré a vergas a nadie Nada, güey Nada, nada O sea, lo mío fue mucho de tirar mierda, carrilla Al grado de que sí, como que se sintieran mal, lo que tú quieras Y entre más se sintieran mal, güey, más me burlaba Más me gustó, güey Ajá, güey Pues es que era chistoso, güey Era como... Pues sí, güey, es chistoso Los que hemos hecho burla de alguien Sabemos que cuando te ríes de esa persona y de repente Ay, güey, es que como que ya se agüitó de la chingada Tú, no sé, güey, como que no entiendes, ¿no? Como que te bloqueas, güey Te creces, te creces más Ajá, como que te bloqueas y dices Eh, a qué sí le vas, a qué sí le vas a dar Le gusta, le gusta Le gusta la riata Pero cabrones, yo nunca me pasé de lanza como ustedes O sea, lo mío siempre fue burla Pero pues pobre Chili Willis Que ya le provocaron hemorroides, ¿no? Ay, no, ese Chili Willis Sí estaba en el borde del suicidio Pobrecín, imagínate el calzón Yo nomás creí que son las putas películas, güey Yo también creí, pero... Pero cuando lo vio real dijo Güey, o sea, todavía te la pasó que Axel, bueno El güey le hacía bullying a las morras Ay, güey El lamento orines de perrumbajo, no mames Esta es una historia falsa, güey Pinchale, Axel, mitómano Es que se me va el pedo Hay tres Alex y Axel Y Juanes Y dices verga Y Juanes Y Juanes Un saludo para Juanes que nos está escuchando Juan Esteban Saludos Así que pues, así es mi historia Y eso fue en la prepa, ¿eh? En la secundaria realmente yo fui muy tranquilo O sea, nada más te burlabas de él Es que había tres güeyes que eran personajazos, güey De esos cabrones que, o sea Tú dices, güey No quieres que sea mierda contigo Pero te me pones, güey Para que sea, ¿no? Te abres el culo, ¿no? Sí, no, güey O sea, entonces ¿Para qué entre? Eran güeyes así súper, súper chistosos, güey Que no, no mames Cabrones con el bigote hecho comilero, güey Y que se sentían la riata Como este Como este, güey Como mi pene Que se sentían la riata Y pues, no, güey Los bajabas en chingan Así que, no, güey Mira tú, aquí, acá, acá Y entonces los güeyes se sentían mal Y así Y se aguitaban Les pido una disculpa, ¿no? A todas las personas que están No vamos a decir nombres Pero a todas las personas que me están escuchando en este momento Pues igual chingan a su madre, pues O sea, aparte Aparte No, güey, sí, una disculpa, ¿eh? Sí, ahí andan escuchando el podcast A esta gente que Que le hicieron orines la vida ¿Verdad? No, 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 no Hay que diferenciar Entre hacerle miados la vida Como lo que hizo Camacho, güey Ah, sí O el axel O el axel Hicimos orines de por medio A mí se me hace que más bien era Esa es su vida, güey No, güey, no Se lo aplicaron a él Bolsa de orines en la mochila del axel ¿Verdad, puerco? Sí, güey Y otra muy diferente es ser burlón, güey Ah, bueno, sí ¿No? ¿Pero a ti nunca te hicieron bullying, güey? No, a mí no Jamás Jamás en la vida, güey En la secundaria yo fui muy Una persona muy callada, güey Sí Casi no hablaba con la gente De hecho, era Solamente me juntaba yo Y otros dos más, güey Bueno, no, tres más Y no era No era tan extrovertido Y así como me conocen ahora, güey Claro Pero nunca me hicieron bullying, güey Yo no Yo no, güey Nunca Aunque sí veía compañeros Que sí los agarraban en el baño Y los mojaban O sea, el punto medio, güey Sí, güey Yo nunca Yo nunca fui bulleado Jamás he sido bulleado Pero te digo que yo sí tuve compañeros Que veía que estos güeyes Sí los agarraban de bajada Bien feo, güey Y yo sí decía No mames Si está cabrón Es que sí Si es feo ver Cuando ya se pasan de verga Pero mamá Nos acaban de mostrar una veja Qué rica, eh Y hablando de personas Que se ponen de pechito, güey No mames La sirenita se queda pendeja, eh Si lo hubieran agarrado De la sirenita Esa sí se merece que la miem O sea, la verga No es cierto A mí me cae muy bien Chupa Chupa pija No soy hipócrita, pendejo No me suena así Como tus amigos ¿Ellos? Exacto No, ellos no Ellos son buenos amigos Llámalo A la chingada Se vas a quemar Cama bien Ahí está Que diga el nombre Que diga el pinche nombre Lo vipeamos Ah, te creas No, lo voy a vipear Ni lo escucha O quién sabe Llega ahí por Por aguas misteriosas Como la película Le caen gordos todos ustedes, güey ¿Ya fue hipócrita o qué? ¿De qué habla? Ya nos estamos confundiendo, eh A mí ya me confundieron Creo que ya Yo ya no sé de quién estamos hablando Ya cállate, güey No, yo pensé que estábamos hablando de Vamos a verguiar, eh, cabrón No, el que lo conoce Ustedes como el zorrillo, güey Yo pensé que estaban hablando de él Ah, qué puede ser ¿Qué puede ser? ¿Estábamos hablando de él o no? A ver, ¿es correcto, Judith? ¿De quién estamos hablando, Julieta Venegas? Sí Ah, que se quiere reservar sus comentarios Ok, ok ¿Qué pues, güey? ¿Qué pues? Bueno, los quiero mucho Yo ya me tengo que ir Perdón Ah, la Judith Se va a retirar del fútbol mexicano Pero está bien Inmediatamente yo cuento mi historia De Tiza Dale, dale, dale Yo de morrito Tú sí fuiste bien cagapal, o sea, güey Ah, pero Al inicio Algo tuvo que pasar para que fuera así Sí, obviamente La neta sí pasa Para que la regresara, güey Es que, no sé Yo tengo un humor bien ojete De que cualquier cosa me da risa Y me burlo Que le vaya bien Ahí se va la yul Se despide Del fútbol Este Pero Déjame, bajo aquí del palco En el que estaba Yo de morrito Sufrí Sufrí bullying En el kinder Fue una época de vocación Ay, ¿te acuerdas? Me acuerdo porque estuvo bien feo Para mí ¿Verdad? Cuidado Yo no me acuerdo de lo que comí ayer, güey Qué chingos Yo sí me acuerdo del kinder Yo sí me acuerdo Ah, pues Ando viendo la hora Va bien, vamos bien Este Y Para no hacerse las largas Ah, espera Ya es la hora de Hacer el segundo El segundo Este Comentario, ¿no? Recuerden que este programa Es clasificación CXX Es un programa porno Para oídos Maduros Y sobre todo muy fuertes Aquí nos aceptan Pinches gays O sea, me refiero a Personas imbéciles Personas con el oído de puta Cabrones Este es un programa de humor Muy, muy, muy negro Oscuro, oscuro Como la piel de Eric Así que No se agüiten ¿Ok? Así es Bueno Es una buena introducción Para finalizar casi Y Pues este En el kinder Yo Bueno, toda mi vida La verdad He sido de una complexión Amplia Marrano Se dice Como un chimpancé Exacto, exacto Esa tía ancha Como la Como la Adán y Eva Así era yo Cuando cogieron Pero Esa referencia Ahora entiendo Por qué te hacían bullying No, ya, ya Lo más pendejo Que has hecho En toda la historia De la concha No, lo más pendejo Es mencionar Axel Ah, bueno Muy pendejo Está más pendejo Si una persona Si una persona llega Y te dice Oye, tú eres un Axel Y tú Te pasas de mierda Pero cuando Te falté el respeto Así Pues no Pero ya Este, yo estaba En el kinder No me acuerdo En qué año Grado Pero Este, a mí me decían Me pusieron costal Wey De apodo Costal de frijol negro O cristal Nunca pregunté De qué le eran costal Me decían costal Me decían costal Eran dos batillos Se llamaban Fíjate Están con sus nombres Wey Josué y Aldo Cabrón Se llamaban Aldo de Nigris ¿No? Aldo de Nigris Ahorita En el deportivo Ahí Este En el Ponterren Anda Ahorita Y el otro Es Josué Este Valenzuela Josué El hermano Del 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 Así Así le ponemos Fíjate Yo soy triunfar Y yo aquí Sigo Pero El punto es Este cabrón Ya lo vamos a llamar Cemex Sexmex Y me decían costal Ah perdón Ahorita Ahorita La cogemos Unas vegas Que nos Que nos manden Hacemos porno Por radio Ándale Ándale Ya hay podcast Hay podcast De sexuales Eróticos Contratamos Unas perras Sí Te hablan así de Hola Aquí estamos En el podcast No No sé si cojan No los escucho No me he puesto Como de Ay a ver En este cogerán Siguen hablando Adelantándole Pero en donde O sea Que onda No cabe duda Que existe contenido Para todos Ah sí Hay podcast De cualquier verga Pero está bien Y continuaba Entonces me hacían costal Y yo me aguitaba Un chingo Porque no mames Era bien culero Me sentía bien mal Porque yo los consideraba Como mis compas Ya andaba de pendejo Como detrás de ellos Y los El costal Ya no me acuerdo Qué más de la historia Pero así empezó El costal Y el costal Esa fue la que A mí me aplicaron Y yo Este Yo en la prepa En la segunda prepa Que estuve En la primera Este No había pedo Yo era bien normal Era un cabrón Pues como cualquiera No hacía Ni me burlaba De cabrones Ni nada Pero llega el momento Donde yo entré En la segunda prepa Que era la Univer Y ahí conozco Un cabrón Que no vamos a decir Bueno vamos a decir Luis Se llama Luis El chef El chef Eso Se pasaba de verga No 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 El Luis era bien pasado De verga Era culero Pero ese güey Culero que cae mal O sea de tan mierda Que es el vato Y desde ahí Pues me empezaba yo A juntar con él Porque no sé Por qué verga Él te hizo ojete Entonces Pues yo creo Él fue su maestro Él fue el que Se empezó a burlar De cabrón De pendejadas Pero él caía mal Él no caía bien Yo lo hago con finalidades Para que las dejen Se ríen Y aún así Caes mal Ajá exacto Sin lucro Pero no Se pide ese lucro Pero aún así Caer mal Exacto Por la violencia Que le meto Y el vato Era bien caquita Entonces La gente Pues empezó a hacer Como rumores De que yo era También igual de mierda Que ese güey O sea no fueron rumores Ah bueno Fueron realidades Pero en ese tiempo No era tanto Porque apenas iba aprendiendo Era como Yo era el Obi-Wan Que no vi Y él era el Este ¿Cómo se llama el maestro? El ese El Dark Waiter A ver si sabes ¿Cómo se llama el maestro El maestro del Obi-Wan? Este El maestro de Obi-Wan Este El Yoda Yoda No No El Kim Jong-un Una verga así se llama No no lo acuerdo Kim Jong-un El de Corea del Sur No ese es Huayco Huaycolea Huaycolea Algo así Huayco Bueno ahorita Es el actor Este ¿Cómo es el actor? Liam Neeson Liam Neeson Es el Liam Pein Pin Jong-un Bueno Este no sé qué ven eso Pero Ahí empecé a ser culero Con la gente Y mi joven Pasaba de verga Y empezaba de verga Y empezaba de verga Entonces llega El momento en que entro De mi tercera prepa Y ahí conozco A güeyes igual De cacas que yo Que se burlaban De güeyes ciegos De güeyes que tenían Este Este ¿Cómo? De deformidades Que tenían cualquier defecto Y se cagaban de risa Y como que a mí también Empezaba a hacer gracia Ese tipo de vergas Y desde ahí agarré Ese pinche humor Y se me quedó Como que dije Ah mira Qué padre Entonces yo no soy De esa gente Que se ríe Ah Tonto ¿Verdad? Ya sabes A quiénes O sea te fijas que ya Nosotros nos quedamos Con cara de Güey qué pedo ¿No? Y se quedaban pues Ya 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 se sintió mal Ya se sintió mal ¿No? Normal Sí 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 Anormal Anormal Ah si se agüetó entonces ¿Quién? Bueno si ¿Quién se agüetó de qué? Yo ¿No? Pero está bien Ya mira Ya es hora Ya se pasó Ya duramos un merguero De hecho La lluvia nomás La lluvia no se quitó Por eso Por eso grabamos Esta verga Porque dijimos Ah se va a bajar En unos 20 vías Te llevan 36 minutos De esta verga Y no paró De llover Como la canción Aumentó la pinche lluvia Y dijo Huevos No se van putos Pero ahí está Yo me despido Raza Nos despedimos De esta mesa De comentario Esto fue El Garrote Episodio número 8 Gracias por acompañarnos Recuerden seguirnos En todas nuestras Putas Pendejas Desgraciadas Y malnacidas redes ¿Verdad? Axel ¿Cómo estamos? A ver en nuestras redes sociales ¿Arroba qué? ¿Qué pendejo? La concha Arroba la mar Arroba Arroba celulares Se llama Arroba Arroba la mar Iba a decir otra vez Arroba la concha podcast Estamos ahí En todas las redes Como arroba la concha podcast Y en Spotify También nos buscas Arroba Ah no te creas Ahí nos arroba Ahí es la concha El podcast Ahí estamos Bien chingón Este pues Nos despedimos Tu nombre Y tu grado Grado de pendejismo Séptimo Ya pues Ya cabrón Estamos diciendo Que ya debes Cien mil pesos De tiempo aire Cabrón Mi nombre es Alex Vega Y nos vemos A la próxima Y José Perra Ahí está Ah cabrón Ya voy Ya sigues La lista Alejandro Camacho Alejandro Camacho Hasta la próxima Perros Ahí está Y el pendejo Más pendejo Axel Alonso Hasta la próxima Perra Sabe quién es Sabe quién es Contestó Él contestó Yo me despido Mi abuelo de Serizoto Ya saben Esto fue el Garrota A las putas Ey